Horas después de que la humanidad haya desaparecido, se apagará la iluminación en todo el mundo, ya que la mayoría de estaciones funcionan con energía fósil. Sin humanos no habrá nadie para cargarlas, así que dejarán de trabajar. Pasadas 48 horas, las plantas nucleares entrarán en modo seguro, por la caída repentina en el consumo de energía. Los molinos de viento dejarán de funcionar cuando se acabe el lubricante. Los paneles solares se verán inutilizados a causa del polvo. A excepción de las regiones que reciben energía gracias a las centrales hidroeléctricas, el planeta se quedará sin electricidad. Al oeste de los Estados Unidos, los generadores de la presa Hoover trabajan gracias al agua del lago Meath. Por eso puede trabajar autónomamente durante varios meses e incluso años. Dos o tres días después de que desaparezcamos del planeta, la mayoría de subterráneos en el mundo se inundarán, porque no habrá humanos para operar las bombas que los protegen. A los diez días los animales domésticos morirán de inanición y deshidratación. Millones de pollos y vacas, así como otros animales de granja, morirán. Aquellos que logren escapar, deberán luchar despiadadamente para sobrevivir. En el terrible mundo de la vida salvaje no habrá lugar para gatos decorativos o razas de perros. Ellos serán los primeros en morir. Las cortas piernas de los Bulldogs o las pequeñas mandíbulas de los Terrier serán su mayor y más mortal desventaja. Los perros grandes se reunirán en manadas y cazarán a las razas más pequeñas y a otros animales. Tras unas semanas no quedarán razas de perros pequeños en la faz de la Tierra. Pasado un mes de nuestra desaparición, el agua usada para refrigerar las plantas nucleares se habrá evaporado. Esto resultará en explosiones más fuertes que las de Fukushima o Chernobyl. Millones de animales morirán de cáncer, pero en general el planeta se recupera fácil y rápidamente de la radioactividad. Un año después, extrañas estrellas empezarán a caer del cielo. Son los miles de objetos que hemos puesto en la órbita terrestre durante nuestra historia. Los satélites que se encuentran más lejos caerán tras varios años. Luego de 25 años, tres cuartas partes de las plazas y las carreteras estarán cubiertas de vegetación. Y allí donde hay plantas, hay animales herbívoros. Y donde hay una posible presa habrá un depredador. Los perros que sobrevivan se cruzarán con los lobos que habrán invadido ya las ciudades. Sin humanos el aire será más limpio. En algunas ciudades el rango de visibilidad será mucho más grande que ahora. Ciudades como Dubái o Las Vegas serán enterradas por la arena. El desierto recuperará lo que le pertenece, al igual que el resto de la naturaleza. 300 años después, las construcciones de metal como la Torre Eiffel o los puentes de acero comenzarán a caerse, ya que no habrá nadie para pintarlos o protegerlos de la corrosión. Las barras de acero del hormigón se hincharán hasta alcanzar tres veces su tamaño inicial, y los últimos edificios grandes caerán. Los pantanos que formaban América reaparecerán, y cientos de especies de pájaros y mamíferos regresarán al hogar que injustamente les quitaron. Los grandes animales marinos también se alegrarán de que no estemos. Sin humanos las ballenas prosperarán, y se reproducirán al máximo de las capacidades del océano. Así se verán las ciudades modernas tras 500 años inhumanos. Pasados 10.000 años, el único recuerdo de la civilización humana serán algunas construcciones, como las pirámides de Egipto o la muralla china. El monumento nacional, Monte Rasmor, permanecerá casi intacto por miles de millones de años. Dentro de 50 millones de años, las botellas de plástico y las piezas de vidrio serán los únicos rastros de nuestra civilización, y tras otros 50 millones, incluso ellos habrán desaparecido. Como puedes ver, nuestro planeta es robusto, y no tendrá problema en deshacerse de nuestra basura. En caso de que una nueva especie racional exista dentro de 300 millones de años, podría no enterarse de que hubo una civilización antes de ellos. Así que nuestro planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin él. ¡Salvemos al planeta! ¡Gracias!